Bienvenida, nos podría dar una definición desde su conocimiento y experiencia sobre qué son las MIPIMES y empresas familiares. Son organizaciones que tienen como objetivo producir algo o elaborar un servicio y comercializarlo. La forma como están organizadas tiene que ver con relaciones familiares, como su nombre lo indica en un caso y en el otro con el tamaño, el tamaño de la empresa, de las personas que elaboran ahí, o sea que pueden ser también medianas y pequeñas industrias familiares o empresas familiares. ¿Nos podría decir cuáles son los problemas que tienen las MIPIMES y empresas familiares a nivel mundial, nacional, regional y local? Pues mira, son muy importantes en prácticamente todas las economías y los problemas que enfrentan tienen que ver por un lado con la profesionalización, es decir, a veces las personas no tienen suficiente entrenamiento para conocer qué es lo que deben hacer. Por otro lado, los directores de las empresas cuando son familiares se encuentran con problemas derivados de esa situación, es decir, la gestión es un poco complicada. Por otro lado, también la tecnología y la innovación a veces es difícil, aunque no siempre es determinante porque hay empresas familiares cuya tecnología no necesariamente tiene que ser de punta, vamos, pero si se quiere competir en mercados donde la tecnología es importante, ahí se enfrenta un problema y el problema es que no tienen a veces también suficiente capital, o sea, para los emprendimientos se requiere eso. Y por la forma como están manejadas a veces son más por tradiciones, conocimientos familiares que por cuestiones ya más de consultoría. ¿Nos podría mencionar algún problema organizacional por el que atraviesan estas empresas? Este de la profesionalización, o sea, la tipificación por puestos a veces no está tan definida, entonces las personas no tienen como mucha claridad sobre qué deben hacer, cómo deben hacerlo. Entonces, en la medida que no están institucionalizados esos puestos, aparecen desdibujados y las personas a veces están sin saber bien qué hacer y hay problemas en la gestión. ¿Algún problema tecnológico, social o económico, incluso hasta cultural, que puedan también atravesar las empresas, las MIPIMES o empresas familiares? Normalmente lo que es la literatura habla de las MIPIMES por su aporte al Producto Interno Bruto, pero las MIPIMES, como habíamos comentado con anterioridad, en mercados competidos. En la realidad muchas veces están en mercados concentrados, hay barreras a la entrada en muchos mercados. Y hay otras regiones donde están las MIPIMES y las empresas familiares, donde hay categorías importantes, por ejemplo, lo que es la etnia y la religión, que también habría que analizar. Y están atravesadas transversalmente por cuestiones y problemas de género. ¿Existen soluciones a estas problemáticas y cuáles serían? Bueno, pues en la medida que nosotros podamos tener más conocimiento sobre cómo están funcionando esas variables o categorías transversales, podremos hacer algo. Ahora bien, se habla mucho, por ejemplo, de la tecnología, pero no siempre ese es el problema. O sea, hay problemas, sobre todo culturales, que a veces impiden el mismo desarrollo tecnológico. ¿Nos podría decir brevemente cuáles son las contribuciones más importantes en el estudio de las MIPIMES y empresas familiares? Pues mira, yo que vengo del campo de la economía y de la antropología, pienso que dentro de la antropología económica se han hecho importantes contribuciones para ver, por ejemplo, cómo trabajan desde modelos formalistas y modelos sustantivistas. Que eso las personas de pronto no entiendan bien, pues es cómo entender formas de organización no capitalistas o no capitalistas dominantes. Eso por un lado. Ahora, las teorías de género sobre división del trabajo por género, por sexo, también nos dan mucha luz sobre cómo están trabajando estas empresas familiares. Entonces, metodológicamente hablando, no solamente los estudios cuantitativos, sino los estudios mixtos o cualitativos, también nos aportan mucha luz sobre cómo están vivenciando las personas esta situación. O sea, las que están en este tipo de emprendimientos, de empresas. Correcto. Bueno, pues sí, desde una visión instrumental que hubiese desde el gobierno, por ejemplo, ciertas cantidades de dinero que se dirigieran en programas o proyectos de desarrollo tecnológico, apoyo a la gestión. Por ejemplo, que se hubiera desregulación, en algunos casos, para que hubiese mayor competencia, que hubiese también un control sobre los mercados, ¿no? Entonces, eso estaría bien. Pero por el otro lado, también entender cómo están funcionando esos elementos culturales y transversales para entender desde la problemática que ellos están viviendo, qué se puede hacer. Porque esa no es una visión instrumental. ¿Cuál sería el papel idóneo que deberían jugar las MIPIMES y empresas familiares en la economía y en el territorio? Bueno, de hecho, lo están jugando. O sea, generan empleo y a partir de ahí, pues todo el efecto multiplicador, diría Keynes, ¿no? El efecto en el consumo y después el efecto en las ventas, en los ingresos y luego otra vez la inversión. Entonces, esa cadena no se debiera de romper. Ese empleo y esa innovación puede salir no solamente de esos centros de investigación o del Estado o de fuera, sino en sinergia con estas empresas. ¿Verdad? Si fuese el caso de innovación. Hay, por ejemplo, un caso de una empresa o de un emprendimiento que yo conozco, bueno, no es el único, donde no es tan importante la tecnología, sino más bien los extranjeros aprecian productos que son hechos a mano, por ejemplo, no en serie. Muy bien. Y para finalizar, quisiera usted agregar algo sobre las MIPIMES y empresas familiares. Sí, que debemos de estudiar los contextos, o sea, el encuadre en el que están, o sea, ubicarlas en términos geográficos y de temporalidad. Y también que no solamente se debe abordar desde la ingeniería o desde el management o desde la economía, sino que se tiene que incorporar la sociología, la antropología, la etnología, o sea, tenemos que tener una visión multidisciplinaria de la empresa familiar. Muy bien, muchas gracias, agradecemos su tiempo y nos haya proporcionado esta entrevista. Gracias a ti. Gracias.